La luna Miedo no, no tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long as you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, oh, stand by me Oh, stand Junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas Por el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé Que tú estás Junto a mí No lloraré No lloraré Oh, oh, I won't No lloraré No lloraré Porque sé Que tú estás Junto a mí And darling, darling Stand by me Oh, 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 stand By me Oh, stand Stand by me Stand by me That's class right there And darling, darling Stand by me Oh, oh, stand By me Oh, stand Junto a mí Junto a mí And darling, darling Stand by me Oh, oh, stand By me Me Stand Junto a mí Junto a mí Come on Come on Sweat No Too strong What's my name Royce And darling, darling Stand by me Oh, oh, stand Or Am